Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro y bienvenidos aquí a mi canal en YouTube y bueno, vámonos con la lección número 22 Bueno, recuerda que este curso, la partestita, está disponible en taniabro.com y solo cuesta dos dolaritos Bueno, vamos a empezar con el vocabulario y tenemos las siguientes palabras About About Name Name Thanks Thanks Thank you Thank you Hello Hello Hi Hi Bye Bye Goodbye Goodbye Please Please Yes 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 Ok, bueno, como te puedes dar cuenta, este vocabulario es más como para presentación No lo quise poner al inicio porque por lo general cuando empezamos con eso nos aburrimos y pensamos que eso va a ser todo el curso, entonces lo he puesto hasta la lección número 22, ¿ok? Para que aprendamos más que eso, no es más About, repite junto conmigo About About Name Name Thanks Thanks Thank you Thank you Hello Hello Hi Hi Bye Bye Goodbye 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 Please Please Yes Yes Ok Bueno Ah Hi Hello I have a new name Yes 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 Please Talk about my notebook Thanks 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 Thank you Thank you Bye 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 Goodbye 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 Bueno, una vez más Hi Hi Hello Hi 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 Hello 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 I have a new name Yes Please Talk about my notebook Thanks Thank you Bye Goodbye Bye Ok Vamos a hacer esta compresión pero más rápida Hi Hello I have a new name Yes Please Talk about my notebook Thanks Thank you Bye Goodbye Ok Lo que voy a hacer es que te voy a dictar pequeñas frases enunciados y tú lo vas a traducir yo lo voy a decir en español y tú lo vas a traducir en inglés Hola Ok, la respuesta sería Hay dos formas de decir hola en inglés, por tanto sería hi o también podría ser hello Siguiente Adiós Adiós Habría dos formas de decir adiós, podemos decir bye Goodbye Y hay otras frases y otras formas también de decir adiós como See you later See you next time Entonces, pero digamos que las formas más directas de decir adiós serían Bye o Goodbye Y ahora lo siguiente Por favor Por favor En inglés esto vendría a ser Please Please Ok Sí Sí En inglés vendría a ser Is Sencillito esta Ah Ahora una súper fácil Mi nombre es Mi nombre es Mi nombre es En inglés esto vendría a ser My name is My name is Ahora lo que vamos a hacer es que yo te voy a dictar algunas frases en inglés y tú las vas a escribir en inglés Ok Y Hello 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 Ok La respuesta vendría a ser esta Please Thank you Please Thank you Ok La respuesta vendría a ser Please Thank you Siguiente Yes Goodbye Yes Goodbye Goodbye La respuesta vendría a ser Yes Goodbye Y por último About 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 La respuesta sería About Ok Bueno Ahora lo que vamos a hacer es que te voy a dejar esta conversación y la vas a traducir al español Bueno Ahora te voy a dejar esta conversación y la vas a traducir al inglés Y bueno ya por último te voy a dejar este pequeño examen para ver cuántas palabras has memorizado Y bueno pues esto ha sido todo por esta lección número 21, recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo, muchas gracias por seguir el canal y recuerda que también me puedes seguir por otras redes sociales, nos vemos en la próxima Gracias